Máquina costura recta industrial, en esta ocasión estamos probando una máquina F4, bueno este es el botón de encendido y esta es la conexión que va debajo del motor o el embriague que está debajo de la máquina y se conecta al lado posterior de la máquina como se ve y una vez que está conectado, lo conectamos al cable de poder de corriente, prendemos la máquina y ahí se empieza antes de trabajar hay que echarle el aceite, ahora si, ese es el aceite, volteamos el cabezal para dar una idea y el aceite se echa en toda esta base, en la lata, va a llenar hasta estas dos líneas, tiene que estar acá arriba de estas líneas ya la bomba de aceite se encarga de lubricar toda la máquina, ok, está bien ahora empezamos a probar, bueno vamos a pasar el hilo el hilo se coloca ahí luego viene por ese guía de hilo sacamos el hilo anterior para poner este una vez que el hilo está acá, vamos a colocarlo por este lado, luego viene por ese punto, luego viene a ese guía de hilo luego viene ese guía de hilo, al mismo guía de hilo, da dos vueltas y luego baja hasta este punto, retíralo por favor para verlo nuevamente como lo haces así ponemos entre dos platillos luego subimos y bajamos que enganche en este tira de hilo luego viene este guía y sube por acá luego pasamos a ese huequito del tira hilo bajamos ese guía a ese guía a ese guiador también y al huequito del porta hilo y de la aguja y luego a la aguja y luego a la aguja de este punto de acá del costado para allá ok, ahí lo voy a colocar máquina de costura recta industrial marca Jack modelo F4 somos Perú Máquinas estamos ubicados en prolongación Huánuco número 1737 segundo piso la victoria eso queda al costado del parque Canepa en Gamarra o frente a la iglesia o colegio Santa María Goretti pedidos al 9750 72297 señor Henry Baza máquina de costura recta industrial marca Jack modelo F4 no sirve también